Hola, buenas días. Vamos a hablar de algo positivo en este video, pero quiero expresarme bien. En principio, no estoy hablando ni de una filosofía, no estoy vendiendo ninguna teoría, no estoy, no es esto, ok, no es New Age, no es religión, no es nada. Yo estoy hablando de algo muy racional que pienso y que simplemente en mi opinión y que en este caso, en el caso de hoy, quiero ser un ejemplo de cómo veo que, de cómo veo que se aplica en mi vida, porque a veces cuando yo digo o escribo lo que me gustaría que fuera, que se hiciera en vez de lo que se está haciendo para obtener un cambio, a veces puede parecer algo muy idealizado, ¿no? Bien, pero así es que yo he vivido mi vida, las cosas que he podido lograr, las he podido lograr porque en principio me he puesto a actuar. Y muchas veces cuando se quieren ver las limitaciones, cuando aceptamos toda esta propaganda que viene, sobre todo, ahora viene sobre el tema de la mujer, por esto hablo de esto en mi blog, no me gusta separar las cosas, decir, hacemos un blog para mujeres, no. Por lo general no me gusta, tengo muchos otros, tengo varios hoy, tendré como seis, ahora ni me acuerdo, porque este es donde escribo más, porque es donde veo que más se me lee. Pero he abierto varios, ¿no? El de WordPress más o menos va bien, colaboro con otro en otro idioma, pero este es el que me ha dado más lectores y entonces me concentro mucho en este porque yo creo que hace falta tener una visión, al menos varias visiones, no una sola, de cómo puede ser la emancipación de la mujer, porque la que nos están dando es muy pesada, es algo muy centrado sobre los crímenes, lo negativo. Ahora, ¿qué pasa? Se me dice a veces cuando comento en otro, en noticia, en post, por ahí, que una persona para cambiar una situación tiene que reconocer la parte negativa o tiene que reconocerse como víctima, yo lo pongo un poco en duda porque esas son interpretaciones. Yo puedo estar contenta de vivir y decir, esta es mi oportunidad, no tengo por qué decir, no tengo alas y quería ser una mariposa, no. Puedo decir, bueno, tengo manos, puedo hacer algo con esto. Esto no es ver la realidad color de rosa, es una interpretación como tanta y tiene su sentido, cada quien escoge. Pero yo pienso que sí se necesite más teoría diferente también por tener esta sensación de que de que sacar nuestra opinión diferente, o sea, tener, tener más, dar más respuestas o más interpretaciones, lo que se ve es útil. ¿Por qué es útil? Porque es natural, porque es natural, porque es natural, porque la naturaleza funciona así, hay flores de cada color, no son, no es todo, ahora no es todo de un color y ahora lamentablemente se está hablando de un cambio que es una globalización del pensamiento occidental, que esto nos quita mucho, de toda la riqueza que hemos tenido, de las otras interpretaciones, la oriental, la, la, todo, todo esto, no, en el momento en que nosotros implantamos un mismo sistema, le puede ser útil a un emprendedor que debe vender la misma bebida a todos, pero no, no es útil a nosotros, nos quita vida, nos quita posibilidad de amplitud. Y bueno, entonces, por esto, yo pienso que es importante que cada quien diga su idea y aporte algo, si quiere, ¿no? Pero sí que se, que se dé más espacio a, 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 a más visiones. Y, ¿qué pasa? Ahora, cuando nos pasan todo lo, lo negativo, la, la, la propaganda centrada sobre lo negativo, como ahora todo eso contra la violencia del género, está enfocando, eh, y poniendo, eh, estas imágenes muy grandes, en, en, eh, que la ponen los ayuntamientos, en, en la calle, en lo, en la oficina, en todas partes, eh, de mujeres golpeadas, esto te da una, eh, entra en tu mente, yo me imagino nuestros hijos, eh, ya he dicho en otro video, si ellos van a reproducir esto, estamos, estamos sembrando muy mal, porque a lo mejor ni siquiera leen todavía, y están ya, los pequeños, ¿no? Y están ya, viendo el mundo así, ¿no? Cuando nosotros, no, no tenemos por qué cerrar los ojos, ¿no? Yo, eh, digo simplemente que, eh, eh, ahí, si se hiciese una, eh, eh, un cuadro completo, si se hiciese una foto del mundo, eh, de las relaciones, digamos, humanas, a lo mejor se verían siete, bonita, dos, mediana, y una, fea, disfuncional, eh, un crimen. Pero, eh, así se ve, solo el crimen, solo el crimen, a cierto punto, una persona va metiéndose, esto, en todo el tiempo, en toda esa negatividad, y sintiéndose desafortunada, que vive en un mundo mal, o que, o, o discriminado, o víctima, o, o que, te hacen ver toda tu historia como algo que te ha pasado, porque los demás te han hecho daño, ¿no? Tanto como algo que has vivido, y a lo mejor en aquel momento ha sido tu aventura, eso digo yo, yo he vivido mi vida como una aventura, a veces me, a veces me siento feliz, y a veces me siento desesperada, eso depende del momento, ¿no? Pero, no, en principio soy feliz de vivir, y entonces, eh, he tenido este papel de mujer, he vivido lo mejor que he podido, eh, bien, esto le digo a mis hijos, ¿no? Eh, bueno, entonces quiero poner un ejemplo que me pasó hoy positivo, pero un ejemplo positivo, pero no estoy hablando así como de una filosofía, estoy hablando de algo muy racional, y muy, eh, terrenal, muy racional, muy normal, que, que, que es lo lógico, ¿no? Lo lógico que pase. Eh, esta mañana, yo cuando despierto, es lo normal, empiezo a sentir que si, ganas de levantarme y, ganas de levantarme y cansancio al mismo tiempo, un pensamiento, eh, positivo, porque veo a los niños todavía dormidos, y uno negativo que digo, ay, que hago ahora para fin de mes, para llegar a fin de mes, todo, esa mezcla, ¿no? De ansiedad y positividad, todo, ¿no? Despierto, eh, y no, todavía no tengo, no, 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 no estoy en mí, ¿no? Bueno, preparo mi desayuno, me pongo a sentar con mi desayuno, y yo ahí enciendo el ordenador, y hoy había decidido hacer un poco de limpieza en mi blog de algunos enlaces que ya no funcionan, porque me gusta mucho, eh, también, eh, una cosa que me gusta mucho es, eh, poner, eh, enlaces de post de otra gente, así, de hacer leer otro blog, pero lo que pasa es que como esta persona, la conozco la mayoría, eh, luego a lo mejor un blog desaparece y que da el enlace que no va a ninguna parte, entonces me puse un poco a hacer un poco de limpieza, sobre todo en la, en la página principal, en la, en la parte de, de derecha, donde están cosas ahí, había cosas que no funcionaban, me puse a limpiarlo, y mientras tanto que desayunaba, que esto es así, de rapidito, pensar, que le pongo, que le pongo, y eso, y, y pensé, eh, ahora aquí, a la derecha, en vez que un, un enlace que no funcionaba, le voy a poner una historia positiva, y, este, como ahora estoy cuidando mucho de mi canal, y he escuchado entrevistas de los youtubers que, eh, tienen más visitas, eh, entrevistas, y esto, eh, una que me ha gustado muchísimo fue una entrevista que escuché a, a Fausto Murillo, y, esto, eh, me había dado mucha alegría escucharla, esa historia, eh, entonces esto me vino a la mente, y dije, voy a ponerle el enlace, ahí, y una fotito bonita, porque de alegría, ¿no? y también, porque justamente, con todo eso que estamos hablando mucho de criminales, y que poner una, una figura positiva de un chico, incluso, viene bien, porque, vamos, yo quiero que mis hijos tengan un, tengan ejemplos positivos, ¿no? que, que, luego harán subidas, pero, jaja, tener un ejemplo positivo viene bien, supongo, entonces, jaja, 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 entonces, eh, pongo ahí, el enlace, y me vuelvo a leer su historia, y esto, eh, incluso, en mi blog hay más, ¿no? hay historias de, eh, las, eh, las historias que yo prefiero, de mujeres que admiro, o de, o, o historias de mutuo apoyo, entre, eh, entre género, o etnia, la he hecho en otros videos sobre esto, porque sí, hay, ahí, podemos contar, en vez de contar siempre los conflictos solamente, hacer el cuadro completo, esto digo, ¿ok? yo no estoy diciendo de taparnos los ojos, yo estoy diciendo que si ponemos el cuadro completo, sale más bonito, tenemos esta posibilidad, porque lo es, es más bonito que poner, eh, que, que como lo ponemos, porque la, la, eh, ahora la prensa que tenemos vive sobre, sobre, sobre esto, sobre negatividad, ¿no? Eh, y, y, y los lectores somos nosotros, el poder lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, poner, eh, cosas, eh, que dieran, un, 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 una imagen más real, de lo que es, que casualmente es más positiva, en su conjunto, y, porque hay historia positiva, y entonces puse la, me puse a releer la historia de ese chico, que me encanta, porque, eh, en el ámbito de las, eh, historias de motivación, eh, de, eh, jóvenes emprendedores, por ejemplo, a veces, yo leo varias de revistas que especializaban en esto, que hablan de esto, porque leo un poco de todo, sobre todo, sobre economía, también leo sobre todo, y, 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 y resulta que, a veces, esta revista, yo veo en los comentarios, que dice la gente, abajo, eh, se critican, porque, eh, parece que para, en el, en el énfasis de hacer la noticia, y porque es así, estamos acostumbrados a, que los artículos tienen que, de alguna manera, atrapar el lector, ¿no? No lo ponemos así de simple, eh, y, y se pone un poco de color de rosa, ¿no? Por ejemplo, se pasa por historia de, eh, una persona joven, que empezó, eh, sin nada, y que, ahora tiene un buen trabajo, se pone, eh, así, y luego la gente comenta, ah, pero eso no es verdad, porque esa persona al comienzo invirtió, un, un, un dinero que le dio su padre, o no sé qué cosa, y entonces, ahí, ahí vienen las críticas, porque la gente quiere la verdad. Entonces, no, que, la gente a lo mejor quiere animarse, pero no quiere animarse sobre ilusiones, sobre mentiras, que, que se diga la verdad, ¿no? Entonces, eh, me anima mucho la historia de Fausto, porque es muy, eh, real. La cuenta como es, la cuenta él mismo, no es, eh, no la cogí de otra parte, son sus comentarios al, al video, de una entrevista que le hicieron, y, y de otra entrevista que había escuchado, eh, prácticamente, lo que yo había memorizado era esto, se trata de un chico que en aquel momento no tenía un trabajo fijo, y, y que pensó, pensó con la habilidad que tenía, que a él le gustaba el fitness, ponerse a hacer algo gratis para la demás. Y, esto, pero, ¿qué pasa? Que, sistemáticamente, se puso, toda la mañana, desde temprano, a, eh, dar clases gratis en un, en un sitio, este, disponible. Eh, estamos hablando de, eh, un chico latinoamericano, no de una persona que ya viene, ya, ya está empezando en un, en un país, eh, donde las cosas son más fáciles, eh, y, ¿qué pasa? Que, aparte que, digamos, en Latinoamérica, a veces, eh, unas cosas que yo he notado, ¿no? Que sí hay una parte de, de desventaja, una parte de ventaja hay, eh, en este sentido, que nosotros, la persona que vivimos, hemos vivido en Europa, sabemos que es todo muchísimo más controlado, eh, o, o más difícil, ¿no? De obtener permisos, por ejemplo, para decir, voy a hacer un evento en la plaza, un poco más difícil, caro y complicado, burocráticamente, o porque hay impuesto, o porque no te dan los permisos, o porque no hay espacio, o qué sé, ¿no? Ok, esto puede ser una cosa, ¿no? Eh, que a lo mejor, eh, 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 otros países, eh, no, 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 no te complican tanto la vida, ¿no? Pero aparte de esto, él, él hizo todo con su, con su personalidad, él dijo, incluso él, él se fue al parque y empezó a grabarse a sí mismo, haciendo ejercicio y poniéndolo en YouTube, y eso no cuesta nada, y lo hace cualquiera. Y, ¿qué pasa? Que en tres años se hizo, eh, uno de los youtubers que funcionan mejor, eh, se hizo, eh, se logró cosas, ¿no? Y, y las personas que quieren le apoyan, eh, con donaciones y, sin, sin, eh, obligación, si quieren. Y él se, eh, se está, ahora lo entrevistan en la televisión, o sea, se está creando su espacio como a él le gusta, con su ética, con su idea de ofrecer algo gratuito, es muy bonita esta historia. Entonces, eh, puse ahí el enlace, luego, eh, como se trataba de mi blog, la imagen que me vinieron abajo, que veo, otra, 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 que escritoras que me gustan, otra historia de, de, eh, que he puesto ahí, eh, yo, es como si desayunara y me rodeara de, eh, personas que, que dan buena energía, optimista o, o, realista, pero que han hecho algo positivo, o que tienen una actitud digna, yo digo solo digna, ¿no? No sentirte siempre aplastado porque a ti te, 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 te tocó de nacer, o en el lugar equivocado, o en el género equivocado, o no, o sea, personas que se sienten bien consigo mismas. Y esto, eh, yo en el momento, yo despierto y yo estoy, yo estoy conmigo misma y mis hijos que duermen, ¿no? O sea, mi manera de, eh, desayunar en compañía es, eh, encender el ordenador y, y leer las cosas que tengo, que tengo ahí, los e-books que tengo, o poner una música, o, o ponerme mi blog, o entrar en Facebook. Entonces, estar, eh, eh, en aquel momento, ¿no? Luego puedo salir y ver el mundo, pero quiero decir, en aquel momento, eh, mi opción de empezar el día con gente positiva es así. Y lo hice, y me llené de, eh, energía positiva. Yo ahora no tengo una situación muy positiva, porque es un año que no, no estoy, eh, 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 tenía muchas ideas para crearme un trabajo, he perdido un, un trabajo que tenía el año pasado, y, y todavía estoy en la búsqueda, en la búsqueda, haciéndome, me, eh, haciéndome yo, yo proyectos, que, pero, no terminan por, no empezar, no funcionar, o, 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 más gasto que ganancia, y, no. O sea, difícil, este es un momento que, si vamos a ver, no, eh, tendría más bien preocupaciones que, que cosa positiva. Eh, y, nada, eh, ¿qué pasa? Estaba desayunando y teniendo pensamiento positivo, gracias a que me la voy yo a buscar la historia, eh, porque si espero que me la, que me la diga el noticiero, estoy perdida, ¿no? No será así, ¿no? ¿No? Historia de, de, de gente que me sonría, que, que me diga, eh, bueno, eh, me la busco yo, estoy hablando de algo muy material, aquí, ¿no? No estoy hablando de nada que le va a caerme del cielo, ¿no? Y, lógicamente, mi ánimo se puso, eh, se, 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 se puso alegre. Bueno, eh, mientras, casi, casi termino de desayunar, eh, me llaman por teléfono. Y, era, eh, una persona que tenía que venir a reparar una ventana que no cierra bien, que yo había llamado, es domingo, pero, me llamó, le había llamado ayer, ayer vino y me dijo, no, yo no estoy capaz, pero conozco otra persona que sí puede hacerlo, y, y yo tratando de ahorrar, y, y buscando una persona, que, 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 que pudiese ayudarme a reparar aquello, y resulta que, bueno, viene domingo en la mañana, pero vinieron. Y digo, bueno, sí, sí, ok, lo que pasa es que estoy en pijama, pero voy a abrir, y, no, después me, me puse, una chaqueta. Eh, pero resulta que digo, bueno, ok, eh, vengáis, porque, sí, necesito reparar esto, y aún gracias que vinieron día domingo. Y, entonces, vienen tres hombres, eh, una persona que tenía realmente que reparar, que era, que era capaz de hacerlo, ¿no?, un carpintero, un amigo suyo, y el, eh, un familiar de la dueña de mi casa. Eh, porque se encontraron aquí abajo y dijeron, bueno, voy a, voy a subir a darte un consejo sobre esta ventana, y van a ver qué tienen, ¿no?, qué reparar. Y yo, eh, eh, bien, abro la puerta, empiezan ellos a meterse ahí a reparar y cosas. Y, entonces, eh, dije, bien, eh, eh, entablo una conversación con las dos personas que no hacen nada, a ver, por una cuestión así de educación, ¿no? Dije que, bien, eh, eh, ¿de qué hablamos? Y le dije, eh, 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 así, nada, eh, hablamos del tiempo, que era un buen día, y de la otra cosa. Y surgió que, eh, una de las tres empezó a decir que, eh, su madre tenía un piso que alquilar, que, pero no podía ocuparse de esto porque vive en otra ciudad, y, como yo, hace tiempo que estaba pensando en hacer de intermediaria por este tipo de cosas, y, eh, y, y era algo compatible con estar en casa con mis hijos, porque tiene un horario muy flexible, eh, de ayudar a las personas que viven en otras ciudades y tienen propiedades aquí a encontrar inquilinos o cosas similares, ¿no? Entonces le dije que quizás podía ayudarle, que si él quería hacérmelo ver, quizás podía ayudarle. No, no, no sabía, pero como yo estaba pensando de trabajar en esto, que todavía no había empezado, pero... Y, 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 y él me dijo, sí, si usted quiere, vamos ahora. Y, y, y entonces fuimos a, a dar un paseo hasta ver este, eh, este piso, y empezamos a hablar de, de quién puede ocuparse de la limpieza, de quién puede ocuparse de, eh, de ir a buscar el inquilino, de estas cosas. Y estaba exactamente enfrente a mi casa, ¿no? Y, y, bien, me salió un trabajo. Y fue de, eh, porque después a esa persona le gustó como yo estaba hablando, y, y me dijo que sí, que le, que le, que le podía interesar que una persona como yo se ocupara de esto, no sé. Mira, yo, yo creo que si vamos a ver, eh, la, la, mmm, el tipo de persona que menos oportunidades puede tener de trabajo ahora, en este momento, yo soy de ese tipo, porque, eh, entre, mmm, todo, todo, un conjunto de cosas. O sea, la edad, tengo poco tiempo viviendo en, en, en este, en este sitio. Eh, varias cosas, ¿no? Mmm, mmm, el hecho de que tengo hijos, o sea, siempre en el, en el trabajo esto, te lo preguntan porque quieren que luego no te ausentes del trabajo. Pero en este caso se trata de algo flexible, que me muevo yo como quiero. Claro, todavía debo empezar, pero es la oportunidad que estoy esperando, creo que hace ocho meses, que estoy poniendo ahí, anuncio, cosa, pregunto, y no, y no me había surgido. Mmm, de qué, eh, em, en qué lo relaciono con el hecho de que yo, eh, tenía buen humor esta mañana. Y no por casualidad, sino porque quise. Mmm, eh, desayunar leyendo algo positivo que me, que me despertara buen humor. En qué lo relaciono, yo no estoy hablando de nada de, eh, ni de cuantística, ni de, ni de, ni de, ni de filosofías orientales. No estoy hablando de nada más que racionalidad en este momento y en este video. Eh, yo podía tranquilamente, como llegaron a esta persona, entablar una conversación sobre la crisis. Cómo va mal, cómo el país se está hundiendo, cómo hay impuestos que no sé cómo pagar. Esto podía ser. Mmm, también podía no hablar para nada. Decir, ay, Dios mío, ¿por qué vienen a despertarme a esta hora de domingo y no, y estoy en pijama y tengo que apresurarme porque está entrando gente? No, eh, no me surgió, eh, ninguna de esas dos opciones. Lo que me surgió fue, eh, hacer una sonrisa y de ahí, eh, eh, sin querer atraje la confianza de esta persona, vieron una persona agradable en mí. Y luego, eh, cuando esta persona habló de esto, yo tuve la, la, la idea de atreverme a decirle que yo tenía una idea, eh, que yo tenía quizás la capacidad de apoyarle en lo que tenía que hacer y que, y que yo tenía una, eh, eh, ya, ya estaba disponible porque ya tenía una idea de, 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 de activarme en este sentido. De tener este tipo de empleo. Y, mmm, es un, eh, es una diferencia de nada, es un segundo que una persona puede decir, eh, le cuento o no le cuento, en mi idea. Y no lo hubiera hecho si hubiese sido, si, si mi, si mi, si mi actitud hubiese sido, eh, negativa y centrada en querer darme la razón sobre que todo va mal y que una mujer de mi edad y con hijos no va a encontrar trabajo, ¿no? Bien, eh, bien, ok, yo no estoy hablando de algo simple. Yo estoy diciendo que yo tenía esta idea hace ocho meses y, y, y ahora casi, casi, eh, mmm, mi situación, mi situación más espero y va en peor porque si, si, siempre, o sea, debo, mmm, debo gastar para sobrevivir y, 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 y a lo mejor, eh, tenía, tenía algo ahorrado y se me va, se me va, eh, se me va desapareciendo, ¿no? O sea, soy una persona normal, pero es esto que quiero decir. Cuando yo digo en mi blog o que, o que, o comento por ahí en las redes sociales como hacemos todo, eh, no nos centremos en decir, eh, en hacer así de grande solo la parte negativa que a lo mejor es más pequeña de lo que ahora tenemos, ahora nosotros lo percibimos, ahora nosotros lo percibimos de una forma equivocada, la, por ejemplo, la condición de la mujer que es lo que, que más, eh, se pone negativo, ¿no? eh, la percibimos de una forma equivocada porque, eh, estamos acostumbrados a, 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 a ver y, y hablar de, 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 de cosas trágicas y esto y aquello que luego, eh, además, se quedan siendo charlas. Porque si vamos a ver, yo digo una cosa muy importante en este, en este sentido. Si nosotros pensamos que la mujer tiene desventaja, eh, lo más lógico es que actuemos en vez de estar charlando, en vez de estar hablando, podemos ir a ver si la vecina necesita que el hijo se quede con nosotros cuando va al trabajo. Podemos hacerlo. ¿Cuántas cosas pudieran ser gratuitas y no lo son? ¿Cuántas, cuántas veces una mujer no encuentra trabajo? Ahora, esa cuestión, por ejemplo, que yo he visto que cuando vas a una entrevista de trabajo te preguntan si tienes hijos, si tienes hijos. Esto, las mujeres lo criticamos mucho, pero, eh, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué ha llegado a pasar? Ha llegado a pasar porque estamos en una sociedad en que lo que estamos en, 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 en países con ese tipo de filosofía individualista, no estoy hablando para todo, porque ahora no sé si ustedes me escuchan de la Isla Feliz y yo no, no lo sé, ¿no? ¿De dónde me escucháis? ¿De dónde me escucháis? No tengo ni idea. Entonces, yo hablo por lo que he visto. Si nosotros tenemos una, eh, tenemos porque la vivimos, porque, porque, eh, de cierta forma apoyamos esto con nuestra vida, ¿no? Una filosofía muy individualista en que, eh, nadie se, eh, nadie se entera de lo que le pasa al vecino y esto. Eh, ¿qué sucede? Eh, está claro que una empresa, eh, que tiene que invertir en, eh, de escoger empleado, tiene que invertir su tiempo y dinero en cómo hacer funcionar la empresa, ve en una madre, una persona que, eh, luego va a tener mucho, eh, va a pedir mucha fiesta en el trabajo. Esto no es bonito que sea así, ¿ok? Lo más bonito sería que todo estuviese, eh, pensado para poder tener toda la, 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 hacer ausencia cuando se necesita y esto, ¿ok? Pero, está claro que yo lo veo tranquilamente en mi casa, yo tengo tres hijos y sí, y, y si no, eh, el mes pasado tuvimos gripe todos, uno tras otro. Esto significa estar todo el mes con que, eh, se necesitaba que yo cuidara de alguien, ¿no? Ok, entonces, es así. Entonces, está claro que si nosotros queremos que esto, eh, eh, si nosotros nos hubiéramos querido que esto fuese así, pudiéramos entre amigas, amigos, no estoy hablando de, ¿no?, de que tengamos que hacerlo las mujeres, todos, ¿no? Pero nosotras, como vemos el problema, tenemos a la mente el problema, podemos resolverlo. Llamar a la amiga y decir, mira, cualquier cosa que tú quieras dejar tus hijos, yo estoy libre en la tarde o por la noche, o... Y esto ya, ya empezando a cambiarlo, cuando la sociedad hubiese tenido, eh, otro aspecto, o sea, de gente que, que, sabe de los demás y esto, una empresa, en un, en este tipo de, en aquel tipo de mundo ideal, no vería a la mujer como una persona que, si tiene hijos, no se puede, eh, ocupar del trabajo. Aunque yo prefiero estar con mis hijos y esto, eh, no, no quiere ser una, ahora este video no quiere ser una, eh, así, una, eh, no, no quiero decir, eh, que, eh, que lo ideal sea dejar los hijos con alguien, ¿no? Pero quiero decir, si una persona, eh, o necesita trabajar o es lo que le gusta, afuera de casa, el hecho de ser vista como, eh, como menos, menos, menos fiable, porque tiene hijos, tiene hijos, depende mucho de en qué tipo de sociedad vive. Y la, eh, eh, la imagen es aquella porque nosotros estamos en un tipo de sociedad en que todo lo tiene que hacer cada individuo por sí, no tiene, eh, 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 un, un, un entorno, eh, que, que, que le apoye. Y en que cada quien apoya el otro, ¿no? De acuerdo, porque cuando yo le digo a, 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 a mis vecinas, si, si queréis, eh, puedo cuidar de vuestros hijos, eh, porque estoy, suelo estar en casa, eh, no sé, los sábados, digo yo, ¿no? O en este horario de tarde. Cuando yo digo esto, yo que, que también, sin, eh, eh, sin haberlo premeditado, ¿no? En aquel momento, sin haberlo programado, en aquel momento tengo un, eh, un valor porque mis hijos tienen amiguitos sin tener que, eh, salir e ir al parque y entonces yo tengo tiempo para ponerme ahí a hacer una traducción porque tengo, eh, porque puedo quedarme, porque están ellos ahí en la, en la terraza jugando con sus amigos. O sea, todo, eh, todo esto, eh, crea cosas positivas, no solo da un apoyo a los demás, también lo tengo yo, ¿no? Y esto, eh, 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 sería algo gratis que pudiéramos hacer para cambiar las cosas, que cambiaría mucho, cambiaría, eh, haría la vida más fácil, eh, a mucha gente. Y pudiéramos hacerlo nosotros, pero lo que pasa, que si queremos estar pasando, que, que si queremos, si, si nosotros queremos dar, eh, espacio a todos los negativos, no a la parte que correspondería, ¿ok? Cuando se habla de crímenes, a lo mejor es el 2% de la población, pero nosotros lo vemos todo el tiempo y, y nos parece que el 70, ¿ok? Entonces, si nosotros a la discriminación y esta cosa nos queremos meter en la cabeza y queremos dar espacio solo a aquello, no, no nos surge ni idea para mejorar nuestro ambiente, ¿por qué? Porque nuestra mente quiere darnos la razón, decimos, queremos darnos la razón en sentirnos discriminados, en sentirnos víctimas, y, y, y esto es todo un, 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 un círculo. Es así, pero es así, de una forma, de, muy técnica, material, no estoy hablando de nada de, 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 que se necesite un psicólogo para entenderlo, es normal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, yo, yo creo, eh, que tiene mucha lógica pensar que lo que yo hice esta mañana de arreglar un poco el blog, poniendo la experiencia positiva y así, eh, de, eh, entrar yo en un círculo de, de, de pensamientos, de, de, no ilusorios, reales, pero de un entorno positivo, crearme un entorno positivo, eh, ha dado como resultado que, eh, una visita que tuve por otra razón que no tenía nada que ver, y una charla, una charla que tuve con una persona, se, eh, eh, se dio en positivo, y se me ocurrió contarle una, un, un, de un proyecto que tenía, o de una capacidad que, que pienso tener para, para poder, eh, tener una actividad económica, eh, a una persona que no conozco simplemente porque, eh, encajaba un poco con algo que él me contó, pero, eh, eh, podía, eh, no pensarlo, podía pensarlo, pero decirme a mí misma, no, no se lo voy a contar a esta persona, no, o podía, eh, enfocarme en lo negativa y empezar a hablar con esta persona del, de la crisis del desempleo, de la, de la poca oportunidad que hay en esta ciudad, y de que, de eso habla todo el tiempo la gente, cuando salgo a, que sé, a comprar el pan, se habla de esto, muchas veces, y entonces, eh, hubiera sido lo más lógico, hubiera sido lo más lógico, yo me siento muy feliz en este momento porque veo, eh, mi idea ponerse en práctica, ahora falta nada, dos llamadas telefónicas y empiezo a activarme y a trabajar, y, después de ocho meses de espera para ver si este tipo de idea pudiera funcionar, y otras, porque yo tengo un montón de ideas, porque me tengo que mover a hacer algo, si no, no, eh, no, no tengo nada fijo como empleo, y, y bien, y, de que, de que me vale, digo, de que me vale, a veces yo digo una cosa, ¿no?, cuando, cuando veo tanta negatividad en lo, en las redes sociales, a veces yo digo una cosa, sobre todo sobre esto de, de la discriminación de la mujer o la violencia de género, ¿por qué? porque yo a veces, eh, 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 muy, eh, muy fuerte, pero es así, yo digo, pero queréis salvaros la vida o tener una buena vida, en, 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 en el sentido de la dos, la dos cosas que he mencionado, o queréis tener la razón, porque si queréis tener la razón, y estáis diciendo que todo es un, 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 un horror, la única forma de dar, de daros la razón, es, eh, quedaros en este horror, pero, si, 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 si lo, si lo, si el propósito de, de, de estos posts que compartís, o de, o de la, o de las cosas que estáis diciendo, de la estadística que estáis leyendo, de lo que es, eh, de las noticias parciales, siempre enfocadas de cierta manera, no, no, no dan la realidad completa, que estáis leyendo y compartiendo, si el, si el, si lo que estáis diciendo, eh, que esto sirve para mejorar, bueno, primero tendríamos que ver en todos esos años cómo hemos mejorado, y me parece que no hemos mejorado, de esa forma, ¿ok? pero, eh, qué fruto ha dado esto, estamos hablando siempre de, de, de cosas siempre peores, siempre peores, siempre peores, y, 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 y de esa forma ocultando la parte positiva, ¿me explico? porque yo aquí no estoy hablando de nada, eh, fantasioso, utópico, espiritual, estoy hablando de algo muy, muy real, eh, enfocar en, en una, en una sola parte, eh, 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 en no ver todo el resto, entonces, si esto diera resultado positivo, yo no diría nada, pero está dando resultado negativo, y es lógico, entonces, si no, si nosotras empezamos a hacer cosas, acciones, quiero cambiar la sociedad en positivo, voy a hacer cosas, cosas, materialmente, quiero que haya menos discriminación hacia la mujer, ¿qué hago yo como mujer? ¿cómo apoyo yo a esto? si tengo que, porque, también, otras cosas que decía en uno de los videos, de los videos anteriores, ¿no? Muchas, eh, muchas veces hay ámbitos en la sociedad que están en manos de mujeres, de la mujer por tradición, como cuando, por ejemplo, no sé, se habla, un ejemplo, eh, de esto que, que, que explica mucho es esto, por ejemplo, cuando se habla de la discriminación en el sentido, eh, con respecto a la otra tipo de actividad económica, de la, la mujer que hace limpieza del hogar, que no tiene por qué ser mujer, pero tradicionalmente, siempre hay mujeres más, a menudo, ¿no? Eh, ¿qué sucede? Se habla mucho de la parte, eh, de la discriminación hacia esta trabajadora, porque muchas veces trabajan sin papeles, eh, eh, sin seguro, o, o, o la pagan mal, o no sé qué cosa. Bueno, viene, viene puesto como, eh, eh, viene puesto dentro de la noticia de los problemas que tiene la mujer en nuestra sociedad. Pero ahí las jefas son mujeres, y no casi siempre, siempre. O sea, que, que habrá uno de, 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 de mil, de, eh, eh, hombres que emplean una empleada del hogar. Son casi siempre mujeres. Entonces, esto es fácil cambiarlo, ¿no? Si la cosa está en mano nuestra, y si, 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 si queremos que, que no, que no se discrimine la mujer, no la discriminemos nosotras, cuando tenemos una empleada. Es tan fácil. Pero lo que pasa es que esto, eh, este tipo de lectura pudiera ser útil, enfocarlo así para ver cómo cambiar las cosas, porque en este caso estaría en nuestro poder, no tenemos que preguntar ni al Estado, ni a Dios, ni a nadie. Tenemos las cosas, tenemos en mano él. Y, y no solo si tenemos, si somos dueñas de una casa, somos alrededor nuestro. Yo, yo a veces, a mí me ha pasado cosas, eh, digamos, eh, que siempre he reflexionado sobre esto, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, mmm, eh, en, en otras casas, he tenido problemas con la dueña de mi casa, porque, no sé, no hacía unas reparaciones que había que hacer, o, o, mmm, 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 mmm No es solo ella. Me acuerdo una vez que tuve que hacer una visita en su casa a la dueña de un piso donde estaba alquilada porque había un problema en la seguridad de la casa, porque tenía algo que ver con una bombona de gas. O sea, había un aparato que no funcionaba bien y tenía que ver con la seguridad de todo el condominio. La he contado también en mi blog una vez por dar un ejemplo. Y no es solo ella. Me acuerdo de sus hijas. Ahí estaba su hija con el auricular puesto y escuchando música. Luego he hablado también en esa historia de que luego fui a la panadería y había cuatro mujeres ahí. Y conté esa historia porque dije, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? No, no se mueve nada. ¿No? Porque una persona, por ejemplo, yo puedo no ser dueña de un piso y maltratar a la empleada del hogar o, pero a lo mejor puedo ser hija de una persona que se porta así o hermana o amiga, ¿no? Entonces, aconsejarle, decirle, mira, queremos que sea un mundo mejor para las mujeres empleadas, trata bien a tu empleada. Esto se puede hacer. Pero la gente no suele funcionar así. Normalmente las personas o no le importa, ¿no? No se meten o apoyan a quien tienen en su círculo. El familiar, le dan razón al familiar o a la amistad. Y no funcionamos así como seres humanos, diciendo, ah, queremos más derechos para las trabajadoras o las inquilinas mujeres. No, no funcionamos así. Y es esto que hace que el mundo no vaya como decimos que nos gustaría. También será culpa del gobierno y todo, pero también es esto. La sociedad tiene mucho que ver. Otro ejemplo muy claro es esto, que también yo lo he pasado y lo he explicado también a la operadora del caso. Cuando empezaron a dar, hace, estoy hablando de hace siete años me parece, se había intentado dar el microcrédito a las emprendedoras en España, en Andalucía estaba yo. Y, ¿qué pasa? No ha funcionado, ¿no? La cantidad de ayuda, de dinero, de ayuda que se daba a las categorías de personas que tenían menos probabilidad de encontrar trabajo, por ejemplo, las mujeres de cierta edad o, bueno, zonas con menos empresas que daban empleo y se hace mucho hacia la mujer. Ahora se está discriminando al hombre, en mi opinión, pero no vamos a hacer aquello. Entonces, se hizo este plan del microcrédito. Se hicieron los planes de empresas, estudió toda la cuestión un montón y después no funcionó. No funcionó porque, de todas maneras, había mucha crisis y los pequeños comercios que abrían en uno o dos años quebraban, ¿no? Yo pasé por esto y me acuerdo que me entrevistaron y esto. Y yo le expliqué una cosa, ¿no? Que me pareció un dato que yo podía aportar porque he vivido en varias partes y conozco cómo funcionan los países que llamamos subdesarrollados. O sea, lo que a veces, en algunos casos, funcionan un poco mejor porque no tienen situaciones que tenemos nosotros, que ahora a continuación voy a explicar muy rápidamente. ¿Qué sucede? El microcrédito nace en la India. Es verdad que este economista que decidió hacer esto, que era darle la oportunidad, tener fe en que la persona a que le daba un pequeño préstamo sin requisitos de esta persona no tenía nada, ¿no? No tenía un ingreso fijo o algo que pudiera certificar que lo hubiera devuelto, dando una pequeña suma. Y él hizo un microcrédito pensado en que se abrieran actividades las mujeres de su región. Y él pensó en ese colectivo e hizo esto. Ok, la idea funcionó. Estas mujeres abrieron un negocio que funcionaron y se le devolvieron el préstamo y todo fue bien, ¿no? Esto dio la vuelta al mundo. La noticia por unos años hablamos de esto. Qué bonito, qué bonito. Pero transportar esto en Europa... Yo ya lo hubiera visto, digamos, si me lo hubieran preguntado, que era más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la cifra era comparada, era mucho mejor, porque a lo mejor allá prestaban 25 dólares y aquí 9.000 euros, digo. Pero, ¿qué sucede? En tanto que nosotros para emprender y llegar a tener una ganancia, es muy difícil que lo logremos hacer con 9.000, 15.000 o cifras de este tipo, porque después una parte tenía que ponerla tú y eso, ¿no? Porque es otra economía. Pero, de todas maneras, también influye un segundo factor, que es que no hay un apoyo en la sociedad de la gente común en sí. Yo, para estar, sí, de acuerdo que tú me dices, como madre y de esa edad y de esta zona tiene menos posibilidad de empleo, entonces yo te apoyo, ok. Pero, luego yo, para atender el negocio y también atender a mis hijos, tenía que escoger si poner un empleado en el negocio o una persona con mis hijos. Esto se llevaba a toda la ganancia. Y, a cierto punto, ya empezó a no funcionar, ¿no? En la India no sucede esto, porque en la India no he vivido ahí, ¿no? Pero he vivido en otras zonas, un poco en Latinoamérica, un poco en África. Y he visto que solucionar una cosa así es muy fácil, porque cualquiera se queda con tus hijos. No tienes que darle 9 euros la hora a una chica que además te deja plantada por el primer trabajo que le gusta más, que encuentra por ahí. Y he cambiado como 10 en aquel periodo, niñeras, porque no... Y además se me iba a traer la ganancia, esto digo. Y, bien, ok, estas cosas de que nuestra economía se está hundiendo, tiene mucho que ver con que nos hicimos modificar nuestra situación. Antes no era así, mi abuela no vivió así, ok. Incluso mi madre, mi madre era de la primera ola de gente emprendedora cuando la economía iba mejor. Y empezaba a florecer y resulta que ella misma ahora no la veo nunca, pero se hace su vida. Porque es así, somos en un mundo muy individualista. Pero no vamos de acuerdo siquiera, pero no importa. O sea, yo le deseo el bien a todos. Que si no... Si una... Cualquier tipo de relación no puede ser cercana, no importa. Que le vaya bien a todos. Pero digo, si nosotros ahora tenemos este tipo de situación en que casi no tenemos contacto y cosas que hacemos gratuitamente. Ella no, ella empezó en un momento, y mis tías, etc. En un momento en que había más dinero, había más trabajo. Y la que la pasó mal fue mi abuela que vio dos guerras. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? Que ella, me acuerdo que una vez en que nos vimos, me dijo, pero para mí no era así, ¿no? Porque en aquella época todo el mundo te daba... Venía a traerte un cafecito, se iba a pasear con tus hijos al parque. Era un mundo en que había más contacto humano. Y esto hacía fácil la vida. ¿Ok? No, lo que me encontré yo cuando tuve mi negocio fue que me regañaban en la puerta del colegio si la niñera llegaba tarde. Y muy, y muy... De una forma muy... Vamos... La gente también estaba nerviosa, ¿no? No, no, no. Se arriesga mucho. Y yo llamando a la niñera porque no venía y con todo y eso, al final cerraba y iba yo a ver, ¿no? El negocio, cerraba el negocio y iba a ver. Y esto se me hizo muy difícil en aquel momento, ¿no? Entonces, hay que ver dónde los proyectos nacen y florecen, qué tipo de sociedad hay. Pero este tipo de sociedad la teníamos. Y pudiéramos volver a tenerla. Y estar mejor todos. No digo la mujer, todos. También el hombre tiene sus problemas con... Problemilla con este tipo de sociedad. Todos los tenemos. Entonces, podemos cambiarlo. Yo pienso que tenemos que más, en vez que estar pensando siempre en enfocar lo negativo y en, ah, tenemos que gritar esa cosa, tenemos que hacernos... No, ¿qué hacernos oír? Tenemos que actuar. Esto digo yo. No tiene que oírnos nadie. Tenemos que actuar. Y cuando vemos, incluso los crímenes, vamos a ver, si todos nos estamos viendo, sabemos, llamamos, sabemos del otro cómo están nuestras amigas, con menos soledad y menos criminalidad, por fuerza. Esto es automático. Entonces, las relaciones humanas cuentan mucho. Y la actitud personal cuenta, como lo que me ha pasado hoy. Es un día maravilloso para mí. Tengo esta oportunidad, muchos meses que espero. Pero ha salido, estoy convencida que, matemáticamente, ha salido de que yo he despertado con positividad, ¿no? He despertado con positividad. Me lo he ido a buscar la positividad, ¿no? Leyendo cosas, así que me dieran ánimo. Y luego he tenido el valor de contarle a una persona desconocida mi idea. Y funcionó así, de simple, ¿no? Esas pequeñas cosas mejoran la vida. Y espero que de esto se vea más, de esta mejoría, siempre más. Estos son los mensajes que quiero aportar. Humildemente lo que puedo hacer es esto. De esto va, de esto va. A veces hago blog un poco más de crítica, de cosas. Pero de esto, principalmente, quiero que vaya mi aportación como youtuber o bloguera. Bueno, de ejemplos de... Ejemplos de cambio en positivo, ¿ok? Bueno, que tengáis un buen día. Hablamos mañana. Chao.